Un sueño hecho una realidad se convirtió el programa de becas que beneficiará a 80 jóvenes de las zonas más violentas de Cali. A través de esta oportunidad se busca transformar vidas y entornos sociales con el fin de combatir la delincuencia en la ciudad. Frente a esto el alcalde de Cali, Maurice Armitage, precisó que aparte de la beca total de su carrera, también recibirán un subsidio para cubrir las necesidades básicas. Estamos dándole la oportunidad a los 80 mejores muchachos de los estratos más complicados de la ciudad, los que pasan más trabajos. Van a tener no solo la universidad sino que van a tener ayuda por un millón seiscientos mil pesos cada semestre para poder pagar su alimentación y sus buses, pero está garantizado los cinco años de carrera de estos muchachos. Asimismo, Luz Helena Azcárate, secretaria de Educación Municipal, aseguró que es la primera vez que se le garantizará a los jóvenes el pago total de la educación superior. Realmente es la primera vez que estamos garantizando el total de la educación pública en un alma mater como la Universidad del Valle, en la que los jóvenes lo único que tienen que aportar es su gana, su compromiso y participar activamente. Esto es como un sueño. Estas fueron las palabras de padre e hija que jamás pensaron que una oportunidad como esta llegaría a sus vidas. Muy feliz por haberme dado este premio que yo nunca esperaba y darle más que todo gloria a Dios por darme esta sorpresa que me ha dado mi hija. Y esto nunca lo había visto yo en las comunas como en donde vivimos nosotros. Y ahora que tengo la oportunidad de que me van a pagar, o sea, voy a tener cinco años prácticamente todo, es de verdad una felicidad muy grande, o sea, todavía no me lo creo. Es como un sueño. Licenciados en literatura, en matemáticas, contadores, administradores de empresas, entre otros, serían los profesionales que tendría la ciudad en cinco años, quienes serían las piezas claves para contribuir en la transformación de realidades violentas.